En Fuga de Radio, Contame tu Serie En Fuga de Radio, Contame tu Serie Van a pasar por acá diferentes personas que están desbordando de entusiasmo No sé, salen de la vaina por contagiarnos el entusiasmo por ver una serie Y bueno, en cada columna va a venir una persona distinta a recomendárnosla Y en esta columna de estreno nos visita Inés Nogueiras Comunicadora, docente y crítica literaria Pero a ella no le gusta que le digan así Le gusta decirse recomendadora de libros Sí, exacto ¿Cómo andas Inés? Habida lectora, recomendadora de libros Muy bien, muy bien Qué linda cortina musical ¿Viste? Es una bomba Es bien para viernes Re bien para viernes Sí, no me gusta decirme crítica de libros porque me parece que es como too much No tengo formación aparte, solo leo y comento lo que me gusta leer y tal ¿Se necesita algo más acaso? También miro muchas series Exacto Tengo consumo problemático de series Cuando me invitó Diego a esta columna dije Bueno, tengo que decidir cuál, ¿no? Te ofrezco 8 series Le pasé, le dije Esta es mi shortlist O sea, estas son como mi lista de las que me gustaría hablar Le pasé 7 Y bueno, ahí estuvimos peloteando un poco Solo conocí a una de las que tenía como candidatas Me echabaste, me echabaste al aire No, pero llegamos a una serie de consenso Llegamos a una serie de consenso y aparte realmente que fue de las que más me entusiasmó en los últimos años Así que creo que cumple con la consigna Exacto Contanos, lo dejo todo en tus manos ¿Qué es la serie que nos vas a hablar? La serie de las que les voy a hablar se llama Ted Lasso Acaba de terminar, o sea, son tres temporadas y acaba de terminar la tercera Y voy a poner última entre palillos en realidad Porque si bien todos los creadores de la serie dicen que efectivamente terminó Siempre hay como puertitas abiertas que uno dice Bueno, capaz que puede seguir como un spin-off o por otro lado Pero bueno, Ted Lasso Es muy curioso que yo haya elegido esta serie entre todas las que vi Y todas las que me entusiasmaban para hablar Porque si uno busca de qué se trata Se trata de un equipo de fútbol inglés Y para la gente que no me conoce Que es casi todas las personas que están escuchando este programa No soy una persona que te dice por tener mucho fútbol Tengo tan poco fútbol que ni siquiera sé decir Tengo menos fútbol que no sé qué Porque no sabría qué cosa tiene poco fútbol Yo te regalé un objeto, un alpargata Tengo menos fútbol que un alpargata, total O sea, tengo tan poco fútbol que Una de las muy pocas veces que fui a ver un partido Pregunté por qué los jugadores después de un gol Sacaban de la mitad de la cancha Porque los partidos que yo había visto habían sido por televisión Y después de un gol te ponen el replay Hasta que cuando vuelven ya la pelota está girando, ¿no? Entonces yo dije, ¿por qué ahora están sacando de la mitad? Y fui censurada como diciendo, bueno Y bueno, soy un poco como el protagonista de la serie Exacto Ahí congeniaste al toque Ahí congeniaste al toque Ted Lasso cuenta la historia de un equipo de fútbol inglés El AFC Richmond Que, bueno, queda en manos de una mujer Que está en proceso de divorcio Con el que era hasta ese momento el dueño del club Pero bueno, en el divorcio le queda el club a ella Y ella, bueno, no está muy contenta con la situación que vino en el divorcio Y decide arruinar al club como para hacer sufrir a su ex Entonces contrata como nuevo director técnico a Ted Lasso Que es en realidad un director técnico de fútbol americano, ¿no? Del que usan con la pelota ovalada Sí, de un equipo de Estados Unidos De al que los estadounidenses le dicen fútbol Sí Y que le dicen soccer Al deporte que nosotros le decimos fútbol Que es una persona que saltó como a la fama viral Por haber hecho que promocionara un equipo No sé, de la B de fútbol americano Por su filosofía de trabajo y de equipo Y de ser felicitos Tipo una especie de tabares Pero hypeado, no sé Tabares con endorfinas Claro, pues alguien que el proceso Y el grupo y el equipo de trabajo Mucho más que los resultados deportivos O que la táctica De hecho, no te... O sea, Ted Lasso No conoce una táctica Claro, no saben nada No sabe la típica No sabe el offside, ¿no? O sea, no sabe nada de fútbol Soccer, digamos Pero bueno Le ofrecen ese trabajo Él es estadounidense Y ve la oportunidad de irse a Inglaterra También como un escape A ciertas cosas que le estaban pasando A nivel familiar Entonces acepta el trabajo Con, tiene un entrenador Que es otro personaje maravilloso Que, bueno Es el que sí encara un poco más de fútbol Y que se forma más sobre fútbol Para ayudarlo Pero va como con su filosofía de vida Maravillosa Y Rebeca Que es la dueña Ahora dueña del club Que es la que lo contrata Con malas intenciones Obviamente La serie va a avanzar Hacia la vista de Bueno Ted Lasso Va a transformar ese club Desde dentro Y va a hacer que el equipo Sí, efectivamente Siga como su sistema Y está Obviamente No es un spoiler Pero la serie se basa En que Las expectativas que tenía La mujer Sobre haber contratado A Ted Para arruinar el equipo Es todo lo contrario Porque obviamente Va logrando como Con sus saltos y bajos Y con sus baches Va logrando como posicionarse Y lo interesante De alguna manera De Ted Lasso Es que Queda claro Muy prontamente Pero creo que en particular De la segunda temporada En adelante Que el fútbol Es apenas Una anécdota Es que en realidad Yo cuando Todo el mundo no Pero cuando algunas personas Que yo seguía en redes Empezaron a decir Que demás que está Ted Lasso Que demás que está Ted Lasso Hice lo que haría todo el mundo Que es poner en Google Ted Lasso Y empecé a leer Una serie de un entrenador de fútbol Y cerré la ventana O sea Dije no O sea Como cuando salió Succession Y dije No me interesa la vida De los ricos O sea no lo voy a ver Y después Las personas que decían Que estaban disfrutando de Ted Lasso Eran personas en las que yo Confiaba mucho en su gusto Y compartíamos Teníamos afinidades De gustos De series Y eso Y en concreto Una amiga Andrea Me dijo Mirá que No es una serie de fútbol O sea Si no la ves por eso Te vas a perder Una serie maravillosa Porque es Que usa el fútbol Como excusa Para contar historias Para contar las historias De los miembros Del equipo de fútbol Para contar la historia De este Ted Lasso Que obviamente Es un personaje muy interesante Porque Bueno un poco de datos Porque dije que no traía datos Pero lo hace Jason Sudeikis Es el actor Que encarna a Ted Lasso Un actor de comedia Muy conocido Bastante conocido En Estados Unidos Y bueno Es productor también De la serie Y él ya había hecho Este personaje De Ted Lasso Para unos comerciales Del fútbol inglés De la Premier League Entonces como que Fue como una excusa De explotar Bueno Que podía haber detrás De este Que lo curioso De hecho Es que fue hace Muchos años atrás Fue hace muchos años No algo reciente Sino que retomaron Como esa idea Que había sido Como hace 7 o 8 años Le quedó en la cabeza A ese personaje Y explotar a él Por ese lado A mí lo que me gusta mucho Bueno perdón Que este personaje Y ese optimismo Y esa cosa Como prueba de balas Que todo O sea Todo lo toma Para la mejor Todo lo que le dicen Siempre Él lo toma Como lo positivo Obviamente esconde detrás Unas oscuridades Que van apareciendo A lo largo de la trama Y con las que tiene que lidiar ¿No? Digo situaciones Que le están pasando Con la familia Situaciones que le pasaron También en su pasado Y se van revelando A lo largo de la serie Y entonces también Es como bueno Hay como algo De fachada Detrás de toda esa felicidad Pero esa forma de trabajo Y ese creer en la gente Como que funciona Y empieza a impactar En el equipo En todos los personajes De alguna manera ¿No? Me parece una serie Que es como Con muchísimos personajes Pero todos los personajes Están impecables Hechos Y tienen como su momento De brillar A lo largo de la serie Que en realidad Son tres temporadas De diez capítulos O ocho capítulos Cada temporada Y la primera Incluso son capítulos De media hora Ya en la segunda Empiezan a haber capítulos De cuarenta y cinco minutos Algunos especiales De una hora Diez Pero en realidad Al principio Era una serie Hiper cortita De esas para Ver un ratito Y reírte Llorar Porque tiene como Esas dos patas Yo he llorado Como nunca Me he reído como nunca Y he llorado como nunca Creo que tiene como Una mezcla linda Entre lo que hacen Muy bien Los estadounidenses Con la serie Comedia sitcom Y el humor inglés Porque está filmada En Inglaterra Y como tiene mucho De esa cosa De humor inglés Y de ambiente Que está buenísima Y yo amo A todos los personajes Es una de las pocas series Yo no miro series Más de una vez O sea Me gustan tanto Las series Que quiero ver Más series Y me parece que Ver una serie Más de una vez Tiene que realmente No sé Haberme partido la cabeza Y Ted Lasso La vi dos veces Seguidas O sea Terminó El último capítulo Que lo vi como en vivo O sea Cuando lo estaban estrenando Semanalmente Vi el último capítulo Y lo empecé a ver de vuelta Porque es Es hermosa Es de esas series Que son desde el lado Luminoso Que tienen conflicto Y tienen drama Y por ahí lloras Y lo que sea Pero desde un punto de vista Positivo Que a veces El conflicto Dramático Es lo que hace avanzar Otras series Y va por otro lado Tenemos una Late adopter De Ted Lasso Como Julia Ancilio Nueva en Ted Lasso Está llegando Pero me pasó Con eso de que La primera temporada Tiene episodios muy cortitos Esa enfermedad De mirarte siete En un ratito Sí, sí, sí Porque la ves así Como no parás Yo la primera temporada La vi prácticamente Como una gran Una película muy muy larga Porque claro Un sábado creo Empecé a verla Y no podía parar Después sí Ya la segunda Y tercera temporada Las enganché Cuando las estaban emitiendo Entonces Había que esperar una semana Y era como ¿Por qué? Tengo que esperar una semana Por otro capítulo Pero realmente Es una serie preciosa La vería otra vez Más O sea A ese nivel Creo que Es esas que no te aburren Porque siempre Como encontrás Muchos detalles Tiene como Una cosa que hago yo Que me gustan las series Y veo muchas Es tener una aplicación De esas que Puedes ir siguiendo Por qué capítulo Vas de cada serie Se llama TV Time Y obviamente En cada episodio La gente Hay una comunidad Y la gente comenta Y yo soy una Digo Disfruto mucho de las series Pero no soy como enfermita De esas que se pone a ver Como Los foros Claro O las teorías conspirativas O para dónde irá O mirá que en este capítulo Dijo Que le gustaban las cerezas Y siete capítulos después Aparecieron las cerezas Entonces eso lo consumo Como a posteriori Entro a la app Y leo todas esas Cosas conspirativas O todas esas cosas Guiños Que yo capaz Que ni me di cuenta Y Ted Lasso Es una serie Que está como llena De eso que le dicen Tipo easter eggs O guiños A capítulos anteriores O a cosas que dicen Los personajes Y que después se retoman Incluso el último episodio Tiene no sé Uno había contado Que era como Cuarenta Callbacks O sea Cuarenta referencias A cosas que Habían mencionado En algún momento De la serie Que claro Si te la ves Analizando Que no me gusta A mí me gusta disfrutar De las historias Capaz que lo sacaba Yo unas cuantas Me di cuenta Pero Hay unas que son obvias Para la trama Pero después No sé Ah porque la cerveza Que está tomando acá Es la misma cerveza Que era el auspiciante El jugador de fútbol De no sé qué Y todas esas cosas Que tienen su disfrute También Pero no las vivo Como buscándolas Sino como después Ah como sorprendiéndome Mirá que interesante Cómo hicieron esto O cómo se les ocurrió A los creadores Hacer esta referencia Y llenar como De pequeños guiños Esa historia Entonces es como No sé Como una yapa Y de alguna manera Inés No sé si Estarás de acuerdo conmigo Pero yo creo que Uno de los grandes Motivos del éxito Que ha tenido Ted Lasso Es al margen De cómo está escrita De los personajes Y todo eso Es que deliberadamente Elige tocar temas Muy actuales De discusión social Sí Muy presentes Sí, claro Yo creo que también El tener a un equipo De fútbol De varones Al típico equipo De hombres hegemónicos Que se dedican A la actividad Más hegemónica Y patriarcal Quizá Del universo Le sirve también Como excusa Para como tocar Muchos temas Que tienen que ver Con la masculinidad Que tienen que ver Con los vínculos Que tienen que ver Bueno, con la sexualidad También Porque hay un jugador Que está en el closet Que no se anima A salir del closet Y todas esas cosas Que Que sí Que son parte De la vida Y que todas están Como vistas Desde una luz Muy amable ¿No? Nunca es tipo Ah, te estoy Te estoy dando La moraleja O esta Es como que Fluye en la trama Y generan como eso Como discusiones Como cosas para Para pensar Los roles de género Los roles de género Es algo que atraviesa Todo el tiempo la serie Totalmente Sí Es como que me voy acordando De partecitas Pero sí O también incluso La parte de la De la inmigración ¿No? Porque bueno Los jugadores de fútbol Hay algunos que son de África Y que bueno Tienen como esa Esa visión de Bueno, yo soy de este equipo Pero soy discriminado Pero este Hay otras personas Que tienen menos lugar De privilegio Que el que tengo yo Que soy un futbolista Que de última Tipo tengo fans Tengo un lugar En el que puedo hablar Y entonces Como uso ese lugar Para denunciar cosas Que están pasando Capaz en mi país Esa es una de las puntas Que se Perdón Esa es una de las puntas Que se analizan En algunos de los capítulos De la serie Tiene como de todo Un poco Y bueno Mucho de los duelos ¿No? Del dolor De las pérdidas Entonces claro Es como una montaña rusa De emociones En un momento Te estás matando de risa Y el siguiente Estás tirado en el piso Tipo llorando Pero llorando Diciendo tipo Que hermoso esto Porque claro No es desgarrador En el sentido De eso De lo dramático De lo morboso Es como Siempre hay como Una resolución Que te reconcilia Con la vida No sé Es como precioso No quiero hacer spoilers Porque además Sobre todo Respetar que Que acá la compañera Y aparte vos Como Ya llegaste Ya lloraste Sí No Yo soy llorona De por sí Me encanta llorar Con las series A veces me pregunto Si no las uso También para Para hacer catarsis Pero Sí Yo creo que Ya en el segundo capítulo Ya había llorado Con algo O sea Es como Están hechas así Como para tocar Todas las fibras sensibles Y funciona Sí Absolutamente Y también además Por supuesto Como decíamos De alguna manera Quienes no Tengan ningún contacto Con el mundo del fútbol La pueden ver Y disfrutar Como el que más Pero Para quienes les gusta el fútbol También van a encontrar Un montón de guiños Y referencias Que bueno También expanden un poco Para quienes sí Disfrutamos de ese universo Claro Obviamente Si te gusta el fútbol Seguro que hay un montón De dimensiones de la serie Que podés disfrutar Mucho más Yo sin ser una Una fanática para nada Y sin tener como Mucha experiencia de fútbol Por ejemplo Disfruté muchísimo Como Esa visión que tienen Del fútbol Cuando los jugadores Del equipo Que hay uno que es mexicano Que lo amo Estoy enamorada Se van a jugar A sus respectivas selecciones Y como Y eso generó Pila de impacto Entre los seguidores De la serie En Estados Unidos Y ahí se notó Como la diferencia cultural De lo que es el fútbol Para unos y para otros Porque este mexicano Que juega En el mismo equipo Ahí en Londres Con un canadiense El fútbol Es tipo Si estoy jugando Para mi país Correte Porque no me importa Y después cuando volvamos A ser compañeros de equipo En el fútbol Digamos de equipos Soy feliz De vuelta Y te vuelvo a abrazar Y te digo Ay qué te pasó Qué te pasó en el partido Pero esas cosas Como esos guiños Que tienen que ver Con la pasión Por el fútbol Eso también Más allá de que yo No la comparte O no la viva Lo de si no lo vivís No lo entendés Un poquito lo entendí Así que supongo Que las personas Que se apasionan Con el fútbol Seguro que les va a encantar Pero para nada O sea Si yo tengo que decirle Hoy a la gente No la dejen de ver Por considerar Que es una serie De fútbol No la dejen de ver Ese es el principal mensaje Que tiene que quedar bien claro Exacto No es una serie de fútbol Es una serie que tiene Algunos Y además Pocas escenas Efectivamente de fútbol Cuando son necesarias Para la trama Pero después Todo pasa en los vestuarios Pasa en las prácticas Pasa por fuera Pasa en las vidas personales De los distintos personajes Son personajes Tipo entrañables Por ejemplo El Roy Kent Que es este El capitán del equipo Cuando empieza Ted Lasso En la temporada Pero es ese tipo Capitán histórico Que ya está mayor Que capaz que ya no le da físicamente Para estar en cancha A los 90 minutos Y que está con esa crisis también ¿No? O sea Yo dejo de ser el futbolista Que soy desde los 9 años ¿Qué es de mi vida? ¿Qué es lo que sé hacer? Que no sé jugar al fútbol ¿No? Entonces Y ese personaje es todo gruñón Y todo Que parece que te va a despedazar Con la mirada Y después Toda la serie muestra Como todo un montón De costados súper dulces Y tiernos De él En su relación con su sobrina En su relación con su novia Etcétera Que es como Y él aparte es un pan Fuera de la serie ¿No? O sea Yo he visto entrevistas A los actores Y eso porque me encantó la serie Entonces aparecen entrevistas A los actores Y él es como la persona Y él es como la persona más adorable Del mundo Sí Le encantan los Muppets Su sueño había sido aparecer En un episodio de los Muppets Y lo contaba con tipo Tremenda alegría Y el personaje es como La cosa más Tipo Gruñón Bueno El personaje De Roy Kent Es un guiño Muy muy directo A todo sentido A un jugador histórico Del fútbol Inglés En realidad Irlandés Que es Roy King Casi literal Que se llama Muy parecido Que es básicamente Eso Un jugador Que era un asesino Un carnicero Adentro del campo de juego Y un tipo Muy muy gruñón Que hoy en día Es comentarista Deportivo Esos son uno de los tantos Guiños que van a disfrutar Muchísimo Exactamente Otro personaje Que se llama Saba Que está muy inspirado Por ejemplo En Zlatan Ibrahimovic Claramente Pero bueno Por ejemplo Volviéndolo a lo de Roy Kent Que vos decías Inés El actor Brett Goldstein De hecho Él le escribió Muchos de los momentos De su personaje Porque además Hizo Realizó estudios De posgrado En cuestiones de género Ah mirá Y eso es lo que Él Quiso llevar adelante A través de su propio personaje En la serie Yo lo que escuché En una de esas notas Que él contaba Que me encantó Fue que él en realidad Era escritor Para la serie O sea Él no estaba previsto Que fuera actor Y cuando estaban Escribiendo a ese personaje A él le resonaba mucho Que él Tenía que ser ese personaje O sea Como que lo veía Como encarnado En su persona Entonces dice Que grabó Una especie de clips Con dos o tres escenas Que ya tenían escritas Y se las dejó A los compañeros Con una cartita Tipo Si les parece Que no da No da Pero tipo Lo tengo que intentar Y cuando lo vieron Fue Ah sí Sos Roy Kent O sea No hay otra persona Que pueda hacer este papel Como vos Y realmente Es uno de los personajes Sí Se come la serie Se come la serie Junto con Jamie Tart Que es como También Es como el contrapunto Al principio de la serie Es el delantero joven Estrella El que hace todos los goles Y el que viene En préstamo del Manchester City Entonces viene como Soy un Soy un cra Soy el cra del equipo Y como bueno La intersección Con Ted Lasso Hace que Se convierta En un jugador De equipo A veces se pasa Para el otro lado Y termina perdiendo Como esa Cosa que le dicen Que tiene que tener De ser sí Efectivamente Un delantero Y como Le dicen un asshole O sea Ser así Como un poco Un poco jorobado Pero también sí Aprender a jugar Con el equipo Y la transición De ese personaje También es maravillosa Aparte de que tiene La cancioncita Más pegadiza Del universo En la cancha Que es tipo La de Baby Shark Y sea Jamie Tart Tutururuturuturut Y tal Desde que vi la serie No paro de cantar Jamie Tart Tutururuturuturu Como si fuera una enferma Algo que es muy clásico Aparte de hacer canciones A los jugadores En el fútbol El fútbol inglés Y otro de los aspectos Destacados Creo es como Por la popularidad Misma de la serie Fue ganando sitiales De oficialidad Por decirle De alguna forma Porque Bueno Van por ejemplo Incorporándose A cosas que son Reales Ah bueno Está en el FIFA Se puede jugar Con ese equipo Se puede jugar Con ese equipo En el FIFA Empiezan a aparecer Programas oficiales De la Premier League De televisión Presentadores oficiales Bueno Pasa a ser Nike Por ejemplo La marca del equipo A partir de la Ah mirá Eso no lo había notado Sí 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 Este que antes Era un nada Era una marca random Este todo ese tipo De detalles Bueno y han comercializado Productos Porque ni que hablar También tuvieron todo Como una gran campaña Que eso yo me la perdí Realmente Pero como una gran campaña De redes O sea con los personajes Teniendo sus perfiles De redes sociales Y tuiteando Lo que sea O haciendo cosas De Instagram Como los personajes E interactuando entre ellos Como los personajes Eso me enteré Después de haber terminado La serie Pero es como que También le agrega Como otra dimensión Como que te meten En ese mundo De Ted Lasso Que está de más Porque es como eso Es como un mundo Como positivo Es feliz Como que El mensaje en definitiva Es eso Es sobre la tolerancia Es sobre cuestionar Los roles de género Cuestionar Este Eso como También el pesimismo Y el individualismo ¿No? Y apostar como Por cosas más colectivas Este Creo que Los momentos más lindos Que tienen Van por ese lado ¿No? De los El equipo junto El equipo resolviendo problemas O ayudando a uno O ayudando a otro Realmente es una Yo La disfruto tanto Y es como que quiero Evangelizar a todo el mundo Y claro Es como la barrera De qué se trata De fútbol Pero para, para, para Pero cuando lo digo yo O sea Las personas que me conocen a mí Si yo les digo Que yo estoy enganchado Con una serie de fútbol Lo primero que dicen Está definitivamente Tiene que estar buena Porque No puede ser que Inés Sola prohibiente De que está buena Claro Sí Ahora creo que soy un testimonio ¿No? Puedo decir Yo soy testimonio De que sí Porque claro Las personas que me la recomendaron Me dijeron No, mirala A pesar de este Rechazo inicial Que tenés Mirala Sí les gusta mucho El fútbol Entonces es como No lo creo No lo creo Exacto Hay que hacerlo Hay que vivirlo Y tal La verdad es que La recomiendo muchísimo Tengo ganas de verla ahora De vuelta Otra vez Y bueno Si algún día Si algún día Están disfrutando Algún partido De la Premier League Y ven por ejemplo El Crystal Palace Jugando de local Van a poder reconocer Al estadio Del Richmond Ah, se firmó ahí Porque es el estadio Donde se firmó Que se llama Selçuk Park El estadio original Claro Sí, o sea La serie también tiene Como muchos lugares Van a muchos lugares Van a las canchas De Manchester Van a Amsterdam También Van a Wembley O sea que hay cosas Que son como Para el que le gusta El fútbol Seguro que son Re icónicas Pero además Una graciosa Es que Es medio spoiler Pero tampoco Es tan importante Hay un cameo De Pep Guardiola Y yo dije Tengo tan poco Fútbol Que dije Tipo Qué parecido Que es el actor Que eligieron Para ser de Pep Guardiola Y tipo Y ni siquiera sabía Que Pep Guardiola Estaba en el Manchester City Ahora O sea Era Dije Se parece a Pep Guardiola Y después googleé Y dije Ta ok Era Pep Guardiola Era Pep Guardiola Real Pero bueno Uno siempre tiende A confiar más En su ignorancia Y a especular Inés Elegí una canción Si te parece Para cerrar Este estreno De Contame Tu serie Yo elegiría La de la cortina Pero no me acuerdo Cómo se llama La de Manford and Sons La de la cortina De Ted Lasso Pero yo ya cerré El trabajo Porque yo elegí Una canción Que es muy especial Que es una canción meme Que es Never gonna give you up De Rick Ashley Pero que forma parte De un momento Forma parte De un gran momento De la serie Creo que es muy Representativo esto Porque esta es una canción Que es como Muy chistosa Todo Lo que representa Se ha convertido En un meme Y aparece en un momento De la serie Pero en la serie Está convertida En un drama absoluto Sí Y eso creo que le da Y eso creo que le da Como un poco La vuelta de tuerca Que Ted Lasso Representa ¿Cómo te sentiste Contando tu emoción Por Ted Lasso? Estoy muy emocionada De vuelta Es como que La hubiera visto ayer O sea que Re quiero verla De vuelta Es una serie hermosa La verdad ¿Le recomendarías A más personas Que pasen por este lugar? Por supuesto Sí A los entusiastas De la serie Sí porque te vas De acá Primero para empezar Con la cortina Esa que bailás divino Y ya entrás Como con ganas De contar Ahí lo que sea Contanos Contamos con tu compromiso Para que invites A más personas A que vengan A contarme tu serie De más Sí, sí Cuenten conmigo Gracias Inés Gracias a ustedes Por invitarme Para contar de Ted Lasso Y nos vamos escuchando Rick Ashley Y Never Gonna Give You Up Fugue de Radio